Con el ejemplar Penki, Rossian Hill se acomoda en el tercero, Jelly Knot muy bien colocada en el cuarto junto con la Finojosa y la hija de Roberto, Andorra como siempre, ocupando el último lugar. Se viene ahora el ejemplar Noani a pelear con Penki. Noani está dominando, pero Penki insiste por la parte exterior de la pista y pasan en 23-2 los primeros 400 metros. La yegua Rossian Hill continúa en el tercero, Jelly Knot en el cuarto. En el quinto anda el ejemplar Andorra y sigue ahora la yegua la Finojosa en el último puesto. Un tren bastante cómodo de carrera, sin embargo ya Tobar mueve a Jelly Knot y la campeona pasa al tercero en persecución de Noani y su compañera de llave y de Penki que corre en el segundo lugar. Así van a la recta de enfrente, Noani dominando a Penki, Jelly Knot en el tercero, los 1200 en 1-13. Rossian Hill quedó cuarta, Andorra quinta y sigue última la yegua la Finojosa. Jelly Knot por la parte exterior de la pista está pasando ya a dominar el clásico general Joaquín Crespo de la temporada oficial de 1980. Se va Jelly Knot a la punta, quedó Noani en el segundo, en el tercero Penki, en el cuarto anda Rossian Hill, seguidamente Andorra y continúa la Finojosa en el último lugar. Jelly Knot sola en la punta en el clásico general Joaquín Crespo. Noani y su compañera de llave sigue segunda. La campeona Jelly Knot pasó la milla en 1-38-2 y trae cinco cuerpos de ventaja sobre Noani cuando están ya entrando en la recta final. Jelly Knot sola en la punta en el Joaquín Crespo de 1980. Sigue Noani, su compañera de llave en el segundo puesto. Viene avanzando para el tercer lugar Rossian Hill. Para el cuarto corre la yegua Andorra y para el quinto Penki. Jelly Knot sola en el clásico, los 2.000 metros en 2-5. Jelly Knot trae cinco cuerpos sobre Noani que insiste para el segundo lugar. Les gana Jelly Knot muy fácilmente el clásico. Ganó Jelly Knot. Segunda Noani. En el tercero Rossian Hill, cuarta Andorra, quinta Penki. Y como se esperaba la Finojosa llega en el último.